Entonces, esto también me sirve mucho porque puedo hacer lo siguiente. Entonces digo, ojo que está húmedo ahí, debería de esperar, pero para hacer más, un poquito más gráfica y aprovechar el tiempo. Voy a adelantar y me voy a poner esto. Entonces, aquí ya tengo esta figura y arriba le voy a dar un toque un poquito celeste. Bueno, todo se volvió celeste acá. Y tengo aquí ya mi figura. De este lado le pongo un poquitito más de oscuridad. Y tengo mi figura. Tengo que dejar secar este papel, suele demorar sin secar, para luego que se seque darle otros tonos. Por ejemplo, arriba está seco, esto está seco. Entonces, aquí yo puedo empezar. Fíjense en lo que voy a hacer. Me voy a meter solo por la parte izquierda porque la luz está desde allá. Bajo de las chompas suele pasar esto, o no sé cómo le llaman ustedes allá, o de los sacos, pasa esto. Una sombra. Aquí está cargando algo, le pongo una sombra. Y me voy por la parte izquierda. No le estoy manchando todo, sino por acá. Luego limpio mi pincel. Ya está seco y arrastro un poquito para generar algo de gradiente acá. A esta maletita que está ahí, si le pongo un poco de intensidad. Y arrastro. Y arriba, como ya está seco, le voy a dar un poquitito más de tonos de piel de este lado. Igual acá. Igual acá. Ok, entonces, hagamos este ejercicio, ¿sí? De hacer. Pero, como le estoy dando tips, y quiero hacer otro tema, les sugiero, traten de hacer, o sea, por eso les decía, apuntar ciertos tips o ciertos, ciertos, sí son tips al final, anotarlos. O sea, el tema de la mitad, el tema de la luz, el tema de que están en movimiento. No coloquemos nunca en el espacio urbano figuras estáticas, sino figuras que estén en movimiento. ¿Sí? Aquí, miren, esto ya está un poquito seco y me voy a dar este permiso de generar un poquito más de detalles con esta sugerencia de personita acá. Y también puedo sugerir la sombra. Arrastro y suelto acá, suelto, suelto y para acá. Ahora, esto es fundamental para sentarles, o sea, sugerir la sombra es fundamental en el dibujo de la figura humana en el espacio porque te ayuda a generar la sensación de tridimensionalidad. Ahora, sí, el momento que pongo esto se ve más tridimensional la figura. Este todavía está húmedo, después doy otros dos toquecitos, pero aquí ya incorporé ya no solo la mancha de esta forma, entonces aquí ya no vamos a meter otulador, sino es otro tipo de mancha, no es una mancha más. Entonces, para terminar esta primera parte, Ale, ¿cuánto nos queda de tiempo? Alejandra, ¿cuánto nos queda de tiempo? Sí, más o menos 40 minutos. Ya, verán, entonces vamos a armar aquí figuras con manchas, ¿sí? Sobre este espacio, entonces, pero voy a ir más suelto, mucho más suelto, entonces, pero mi composición va a ser, aquí hay una persona clave y me voy a ir hacia el punto de fuga hacia acá, y aquí voy a, como composición voy a armar aquí, voy a poner aquí solo las figuras, ya, pero voy a jugar con la mancha, más, me voy a soltar más, ¿ok? Entonces, aquí no sé exactamente, pero estoy, fíjense, no es que estoy haciendo a la loca, sino que sí estoy colocando formas de trapecios acá, sí estoy colocando formas de trapecios, y de ahí hacia abajo no sé exactamente qué hay, pero este es un buen ejercicio, un gran ejercicio, que se lo plantea, igual los hago con mis estudiantes, y es un ejercicio conocido de hacer este tipo de cosas, miren. Pero en movimiento, siempre en movimiento, entonces, hice hasta la mitad, dejé estos espacios, estoy tratando de aquí unir a gente, acá, como está en primer plano, pero fíjense que a todos les pasé las cabezas por la mitad. Quiero decir, les estoy cortando aquí la cabeza a todos, sí, y a este voy a, a veces empiezan a haber formas, empiezas a ver tú formas, aquí veo una persona que está, como que está caminando hacia adelante, y acá está su otro pie, está metido las manos en el bolsillo, en el bolsillo ahí. Entonces, sí, fíjense en lo que estoy armando aquí, y abajo solo sugiero, una, dos, o sea, porque ya sé que es de la mitad, este concepto, ¿dónde está la mitad de la persona? Está caminando para acá, digamos que está caminando para adelante, aquí está su pie, y hago esto, sí, y le voy a dar unos toques de naranjas ahora, apenitas unos toquecitos por ahí, que se va a mezclar con ese violeta, y me va a producir un gris, porque violeta, bueno, naranja y azules, pero el violeta como mantiene algo de, y hago esto, y para equilibrar esta composición, voy a poner acá, al otro lado, una persona, pero en negativo, ojo con este tema también, en negativo, entonces, construyo en negativo esta personita, acá, mitad, hasta aquí la mitad, entonces, el truco está en, si esta es la mitad, aquí debería de terminar, y atrás voy a construir, si como estoy solo diseñando algo en el espacio, puedo hacer esto, dibujar figuras en negativo, aquí voy a dibujar una figura que esté como de perfil, caminando hacia adelante, nuevamente, o sea, mitad, mitad, entonces, esto también es un buen recurso, de hecho, lo usan muchísimos acuarelistas, de trabajar sobre fondos negativos, o sea, esto, si no estoy este momento dando detalles, por el tema del tiempo, me interesa pasarles estos tips, que funcionan súper bien, y digamos que este era un edificio ahí, y aquí hay una, una calle, y atrás voy a construir un contexto parecido al que tenemos acá en Quito, que son cúpulas, al menos en el centro histórico hay esto, como ya está seco, un poquito aprovecho para cruzarme por aquí, y aquí voy a poner una, el palacio, bueno, hay unos edificios que son altos ahí, estoy creando un contexto nada más ahí, sí, y voy a unir a las personitas por acá, y para terminar, yo, a mí me encanta esto, estoy siguiendo un poco la perspectiva, estoy lanzando esto, estoy lanzando perspectiva, y voy a dejar que se seque para darle, para darle la, el toque de las sombras, un poco. Bien, ok, no sé cómo van, ahora sí les dejo un ratito, unos dos minutos para pasar al siguiente ejercicio, después de unos, no sé, unos cinco minutos, me gustaría ver, qué es lo que tienen, tal vez, si pueden conectarse, si realizaron el ejercicio. Maravilloso, Mauricio, muy bueno, muy muy bueno, acá me escriben en el chat, que son muy muy buenos. Muchas gracias, con mucho cariño para ustedes, amigos. No, muchas gracias, tenemos 177 participantes, y a mí me voy a hacer una pregunta, disculpame, Gaby, Gaby, sí, 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 se escucha, sí, a mí me resulta bastante complicado el tema de, que es lo que le da la movilidad grande, que es el tema de las piernas, entiendo perfecto cómo las estás explicando, pero si te podés detener un poquito en marcar bien el movimiento de la articulación del pie con la pierna, porque creo que eso es muy importante. Sí, sí, Gaby, tienes toda la razón, ajá, sí, bueno, acá tengo otros ejemplos, bueno, yo tengo, para mis clases que hago con, para mis estudiantes de sketching en la universidad, bueno, tenía por aquí un poco de, justamente para explicar, explicar ese tema, hagamos acá, un dibujito así como que rápido, entonces, para explicar eso, o puedo aprovechar aquí esto, Gaby, y bueno, para todos, o sea, el momento que yo tengo, que estoy generando una figura, entonces nuevamente voy, la cabeza siempre la pongo como referencial, está cruzando por los hombros, y digo, el vaso superior, aquí estaría el otro vaso, la licuadora para mí, y lo paras, ahora lo quiero parar sobre, o sea, siempre el tema de gravedad, entonces yo quiero que este pie, esté parado acá, entonces ya me dijeron que en la mitad, debe de estar, la rodilla, y, si yo hago un maniquí, sería, círculo, esfera ahí, y este pie es ancho, y luego viene delgado, y lo paro aquí, lo primero le das estabilidad, ancho, le hago por acá, la manito, está, ¿Podría subir el sketch, un cachito, para ver mejor el pie? Sí, con gusto, claro, me ubica, me ayudan ustedes, porque a veces como que me pierdo ahí, y el otro pie, Gaby y todos, le doy movimiento, entonces, ¿cómo? Si quiero que vean de frente, desde aquí, saco un cilindro así, ancho, delgado, círculo, nuevamente, ancho, y lo veo como que fuera de cristal, para que me quede bien, el pie, este, entonces, este está en movimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Este muñequito, aquí, este maniquí, está en movimiento, las manos siempre están a la altura, esta altura de acá, hagamos otro ejemplo, de una persona que se está yendo, para allá, entonces, quiero que sea de esta altura, nuevamente el concepto, la cabecita, referencia al primero este, y coloco mi licuadora, pero está ahora como que girada, ¿sí? Y, desde aquí saco, sé que aquí es la mitad, entonces saco, un pie, y, no plano, sino que lo inclino, lo inclino, luego voy acá, y acá también lo voy a inclinar, para darle la sensación que está caminando sobre el espacio, y luego le complementamos con, obviamente el tema de poner pliegues, no es también muy, muy sencillo, y es bueno colocarles accesorios, o sea, de pronto aquí una, una maleta, su mano está cogiendo esta, esta maletita, y generar la sombra, sí, o sea, bueno, y lo otro que les, les podría recomendar, es tomar fotografías, sus propias fotografías referenciales, para, para tenerlas como, como referencia, entonces, por ejemplo, aquí tengo al frente, voy a, a sacar una foto, o sea, esto, ¿no? Esto, entonces, un pie, me genera estabilidad, ¿cuál es aquí? Este, de esta persona, ¿cuál es el pie que genera estabilidad? Este, y el otro está en movimiento más adelante, nunca poner, o sea, nunca pongas los pies, uno delante del otro, o sea, al frente, porque, ahí se va a crear, hagamos aquí, por ejemplo, línea de horizonte, y pongo aquí una personita, ¿ya? Y le voy a poner muy, muy estática, o sea, y además, si tú ves en tu cabeza, la figura estática, vas a dibujar estática, entonces, si tú le ves a, en movimiento, tu cerebro, te va a decir, hagámosle movimiento, entonces, esta personita, está aquí, parada, chévere, estática, muy estática, no está mucho movimiento, pero si yo hago esto, y pongo el pie más atrás, y a este le abro ligeramente, con este movimiento, fíjate lo que pasa, bueno, el dibujo aquí ya está más, está muy oscuro, no se lo, repitamos acá, me refería a esto, esta es la cadera, entonces digo, este pie, le pongo ahí, y este otro pie, lo subo un poquito acá, y atrás, fíjate, esto, atrás, si lo pones adelante, queda muy estático, si es que hago esto, en cambio, se genera, se genera un, el movimiento, entonces aquí ya tengo, otra personita, que está en movimiento, que está en perspectiva, sí, entonces yo sé que es, así como muy, muy complejo, si es este tema, pero, vamos a ir, perfecto, gracias, muchas gracias, chévere, no sé si tengan, o que quieran mostrar, tal vez a alguien, cómo, cómo va su, otra duda, el trapecio, entre el cuello, entre la cabeza, y el vaso, ya, esto es, importantísimo, porque, si tú no le pones, aquí, por ejemplo, no, si yo, no pongo ese trapecio, se va a ver, muy raro, si no hago esto, o sea, es más, se conecta, hagamos, te voy a hacer acá un dibujo, se conecta, una cabeza de frente, si, es una cabeza, es esto, si, siempre poner estos ejes, y se conecta con un cilindro, que es este, cilindro, pero de aquí, hacia abajo, es súper importante, esto, el trapecio, si este es un módulo, un módulo, cuánto debo de bajar, aproximadamente, es un tercio, este, es un tercio, para hacer esta personita, acá, o sea, esto, el trapecio, es un tercio, entonces, a todos yo, si traté de hacerles, fíjate acá, esta no tanto, está, como que, un poco, pero este sí tiene, este también tiene, este también tiene, trapecio, si es muy buena pregunta esa, porque, este te puede dar, pie, para cometer, errores, entonces, fíjate aquí esto, el pie, voy a usar ahora, este rotulador, también es una buena técnica, parecida ya, primero hice la mancha, y luego estoy colocando aquí, detalles, 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 solo muy, esquemáticos, y fíjate el pie, un trapecio adelante, y este inclinado, ahí está caminando, le estoy dando la sensación, de que camina, entonces, fíjense acá, le pongo un poquito, de sombras acá, sombra acá, y fíjense, queda, queda bastante, convincente, y sobre todo, muy expresivo, porque la idea, o sea, siempre alejarse del tema fotográfico, eso es fundamental, y, para mí, o sea, es muy importante, yo siempre ubico, personitas, por el tema que les decía al inicio, a todos, de que es un tema, que no solo es de escala, sino, que esto le da vida, a una, a la ciudad, o sea, esta es una ciudad viva, no es una, bueno, yo respeto mucho, o sea, a veces sí, me interesa, solo dar la sensación de, solo dibujar la arquitectura, porque la arquitectura, por sí es bella, y ya no necesito poner figuras, entonces, también, respeto eso, y hay veces que sí lo hago, pero, ¿qué pasa cuando quiero poner una figurita? Perdóname, ¿cómo se aplicaría en el caso de, si fuera un niño, encima de los vasos? Ya, les envié una foto, igual, o sea, a partir de la referencia que tienen, aquí tengo una fotografía de una niña, por ejemplo, ¿sí? Empecemos a hacer acá, en esta otra hoja, entonces, porque he hecho bastante desenlada, hagamos acá, entonces, sí, la niña, me va a servir mucho la referencia de la madre, en este caso, o sea, voy a poner aquí, no hay que copiar, recuerdo nuevamente, la línea de horizonte, va a pasar por la mitad de la cabeza de la señora, o sea, que está a mi misma altura, entonces, aquí no hay, el trapecio, pero sí, este pedacito sería el trapecio, coloco, esto sería, más o menos, la parte superior de mi vaso, me separo un poquito, y aquí estaría este, pero visto de lado, ya llegué a la mitad, eso es fundamental, ¿dónde lo debo determinar para no construir desproporcionado? Con esto, aquí debo de acabar, entonces, con esto, pongo en mis rodillas, y me voy, a pesar que tengo la referencia aquí, pero voy leyendo, digo, aquí están las rodillas, acá está, aquí debe estar ya el pie, y voy leyendo, si voy leyendo, o quiero decir, voy imaginándome, los brazos, arriba, ancho, delgado, y las manos son dos triángulos, este y este, ya, el tema de los niños, si ustedes pueden ver acá, son cinco o seis cabecitas, dependiendo de la edad, una, dos, tres, cuatro, cinco y media, entonces, es lo que me va aquí a marcar, entonces, si aquí yo pongo a la personita, a la niña, va a ser mucho más pequeña, entonces, digo, una, dos, tres, cuatro, cinco, entonces, esa niña estaría, con esta es la figura clave, su madre es la figura clave, para yo aquí poder, poder generar esta figura, y siempre va a pasar eso, que el tórax, o sea, el vasito, que arriba, más delgadito, más corto, quiero decir, y sus piernas, sus extremidades, van a ser mucho más cortitas, y va a llegar hasta acá, entonces, este sería, está boceteado en este momento, para meter acuarelas, por eso no le, estoy asentando mucho, y, hacemos, poner accesorios, o sea, poner, gafas, poner, maletas, mochilitas, vamos, aquí una mochila, por ejemplo, y, ¿dónde está la luz? Otra vez, aquí me va, voy a, pongamos acá la luz, ahora, la luz está acá, ok, entonces, aquí tengo ya una persona, tengo que poner personas en perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, vamos con otro conjunto, entonces, esta persona es más alta, la levanto de la línea de horizonte, la levanto, trapecio, el vaso más o menos está por ahí, o sea, primero genera un poquito el boceto, esta es la pierna que va a sostener a toda la figura, y esa está caminando, esta está levantada, entonces, aquí en la mitad, su pierna va a estar, fíjense, aquí esta flecha que estoy diciendo, aquí estaría, el pie estaría levantado hasta ahí, así, y luego, le vamos a poner, aquí, cogido algo, y al lado de una persona, que es más pequeña, pero está caminando al lado, al lado de él, su tórax, esta sería la parte de la mitad, si está en la mitad, calculo, aquí debe de terminar, en este punto, pero como es más bajita, entonces, esta extremidad, yo lo tengo que hacer más baja, ¿dónde está apoyada? se va a apoyar en este pie, o si está apoyado en este pie, este pie, es casi, digamos, recto, y este pie va a estar levantado, dando la sensación, que está caminando hacia allá, y arriba, voy a colocar algo abstracto, y aquí vamos a, fíjense que, así yo pongo un punto de fuga, donde sea que yo ponga, esas figuras, están en correcta proporción, y perspectiva, todo el tiempo, no sé si tienen alguna, alguna otra pregunta, acá pregunta sobre el tema de los pinceles, qué número de pinceles es, y qué marca, ya, bueno, yo tengo, ahorita estoy, trabajando con pocos pinceles, es, pero es bueno tener, un pincel plano, como este, un pincel, es un pincel chino, no les doy los números, porque, en ciertas marcas, a veces, el número 6, es más grueso, que en otra marca, pero, es bueno tener unos pinceles, de 2 centímetros, uno como este, súper delgadito, o estos, igualmente, deben ser un número, no tengo marcas, en pinceles, no tengo marcas, o sea, pero, lo más importante, para mí, son las acorelas, entonces, este es otro tip, que les doy, yo uso las de tubo, y lo que hago es, o sea, voy colocando, en el momento que voy, necesitando, voy sacando, nada más, y como saben ustedes, que nunca se seca, o sea, aquí tengo, la graja, que es norteamericana, en la graja, tiene miel, aquí está Windsor, aquí hay Senelier, y aquí hay otra marca, que no me acuerdo, entonces, y a veces me gusta un tono, entonces lo voy incorporando, entonces, yo tengo, más bien, creadas paletas, de colores, o así, o esta, que ya está a punto de aparecer, el momento que me falta, solo le voy poniendo, entonces, lo más importante, ya en el tema de la acuarela, es el papel, y segundo, es, la acuarela, o sea, el color, el color de la acuarela, obviamente, eso es súper importante, muy bien, entonces, acá tengo otra preguntita, que quiere saber un poco, de las proporciones, de brazos y manos, pregunta Daniel Ortiz, ya, va a ser, un poco, o sea, el tema de la figura humana, es muy, muy, muy compleja, y, podríamos quedarnos aquí, dos días, de pronto, haciéndola, ya, pero vamos ahí, en el tema de la, el momento que yo tengo, dividido, la figura, en cuatro partes, ¿cierto? Para dividir, en cuál, en número de pares, o digamos, en números pares, primero, coges el total, la mitad, y luego mitad, mitad, ¿sí? Entonces, vamos a partir de aquí, de una figura que esté, en tres, cuatro, abajo, en la estrella, hasta ahí, me da un poquito la, ya, entonces, el brazo, arranca, si yo pongo aquí, este, esta analogía, del, del vaso, y acá está mi otro vaso, o sea, recuerden, estoy haciendo un vaso así, y abajo estoy haciendo un vaso que se ve así, para que se vea un poco más, ya, entonces, el brazo arranca desde este punto, aquí es bueno poner un punto, que se va a convertir en el hombro, y haces esto, o sea, aquí, desde aquí a acá, es un y medio módulos, esto, o sea, este, desde este punto, hasta donde, aquí estaría el ombligo, hago una, una curva, y aquí estaría la articulación, del codo, y luego, ancho, nuevamente delgado, hasta donde, hasta la parte genital, hasta aquí, aquí estaría la muñeca, y luego, la mano es, tres cuartos, del módulo, si este es mi módulo, calculo aquí, tres cuartos, entonces, yo suelo hacer esto, pongo un, un trapecio, y hago un guante, o sea, parecido a este, entonces, el tema de la mano, sí es un tema que, yo lo tengo incluso, desarrollado para mis estudiantes, y es, o sea, es todo un estudio, aquí tengo de, de pies, de manos, debe estar, debe estar, debe estar por aquí, este es de, de rostros, juro que sí tengo de manos, o sea, es, sí es complejo el tema de las, pero tampoco es difícil, sí, pero todos son estructuras, tengo una, una secuencia de construcción, solo de manos, pero, si tú quieres, o sea, a nivel de, de boceto, de boceto, de, en el espacio urbano, es suficiente esto, o sea, llego aquí a la muñeca, coloco un trapecio, y luego haces, como un guantecito, esto, y luego saques, sacas esta parte de aquí, si quiero que sea de perfil, hago este triángulo, me hago esto, y hago esto, entonces la mano, si es una estructura, compleja, sí, pero la reducción sería, como les digo esto, dos pies, una, otra vez, una pieza, este trapecio, y la longitud es el doble que esta, o sea, es más o menos, esto es A, y este es A, y desde aquí, saco esto, y se produce esta, esto, y bueno, aquí se sigue subdividiendo, es la mitad, o luego la mitad, y empiezas a subdividir, y son cilindros, igualmente, que se empiezan aquí a conectar, como les digo, o sea, si es un tema apasionante, pero no lo puedo topar, no lo puedo topar, al, al detalle, porque estamos corriendo, y estoy dándole solo tips, 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 y, entonces, y esto es solo, está sugerido, entonces, aquí miren la mano, está ahí, está sugerida esta manito, ahí está, aquí no se ve para la niña, y estaba construyendo aquí algo, que, parecido, iba a ser, y vamos a hacer algo parecido, a lo que les indiqué, esto, esto era el concepto, puntos de línea de horizonte, como yo pongo a las personitas, en correcta, perspectiva, con este truco, con este tip, si yo la pongo esta primera acá, esta me sirve de figura clave, para poner el resto, entonces, íbamos a hacer algo parecido, a esto, les decía, pero ya creo que cambié, y, bueno, se secó, se secó la, la, la acuarela, entonces, creo que ya no me va a permitir aquí, pero si se puede hacer esto, de pronto, de sacar un poquito de, de color, aquí quería meter a esta personita, ahí, para que vean el, el cambio de escala, y la correcta proporción, de todas maneras, voy a intentar, colocar, bueno, esto no hay que hacer, porque se dañan estos rotuladores, pero, solo voy a dejar aquí, sugerido en todo caso, el triángulo, hasta aquí sería, la metáfora del, del vaso, me separo, y aquí estaría, entonces, esto, o sea, si ya la, si ya la pongo a esta persona, en primer plano, debería de ser, mi punto focal, y debería de tener, muchas características, o detalles, no sé, o debería de, de ser muy importante, este momento, esta figura, que estoy colocando acá, pero no era mi intención, hacer eso, pero, este momento, vamos a, uno, dos, tres, solo está sugerido, y cruzamos por aquí, como una carterita, y esta, le va a tocar dejar, que se seque, entonces, pero no me han dejado, ver nada de ustedes, alguien quiere, no sé, un momentito, si la Doty, quiere hablar, te quiere hacer una pregunta, a ver, sí, claro, Doty, ahora, sí, sí, hola, qué tal, encantada, si es posible, si puede explicar un poquito, el tema de las manos, es un tema de las manos, es un tema bastante largo, que no alcanzaría, este momento, quiero terminar, este tema de la, porque es otro tema, sí, es otro tema, las manos es, yo estoy buscando, este momento, mi cuaderno, donde tengo, toda la estructura, de manos, Mauricio, ¿sí que haces primero la figura, después el entorno, cuando te hagas un dibujo? Es que, puedo hacer indistintamente, yo puedo generar, ok, acá, Pablo, Pablo, le doy la palabra, sí, decía que puedo trabajar, alguien quiere conversar, a ver, les espero ahí, Pablo, quería preguntarle, si los pinceles, son para hacer, porque tienen una punta, que yo tengo muchos pinceles, y no, no, no llegan a pintar, como esos que él tiene, son, o sea, sí son para sumir, o sea, yo recuerdo, que los compré, para caligrafía, los compré en Amazon, para caligrafía, y, y obviamente, el papel, también tiene mucho que ver, porque fíjate, por ejemplo, aquí, yo quiero que crea, una textura, y se está generando, esa textura, ahí. Mario, gracias, una consultita, una consultita, Mauricio, excelente, la síntesis, de la figura, cuando uno trabaja, bueno, una consulta, dices que el tronco, la parte de tórax, abdomen, son los vasos invertidos, uno puede simplificar, en el hombre vestido, por ejemplo, puede ser un rectángulo, para simplificar, un poco eso, y cómo diferencias, en forma rápida, en el sketch, o en la pintura acuarela, la figura humana, del hombre, de la mujer. Ya, verás, en el caso de, en el espacio urbano, lo más, lo más importante, de pronto, es el, es la proporción, aquí tengo, tengo estas, estas figuras, que están acá, a ver, o cojamos otra, esta, por ejemplo, ya, hagamos aquí al lado, sí, pongo la línea, esta de horizonte, y, solo que se me está manchando, acá abajo, y se me está secando, bueno, pero tu pregunta, en el caso del hombre, obviamente, si está en pareja, el hombre va a ser, un poquitito, un poquito, o sea, hoy estamos ya cambiando, ese tema, pero, sí, primero, tu pregunta, si yo lo puedo simplificar, mira, hacer esta metáfora, de la licuadora, esta, este va a ser el hombre, ya, va a ser, pero fíjate que, si yo lo hago a la mujer acá, también puedo usar lo mismo, sí puedo usar esa misma metáfora, pero es más elegante, entonces, aquí voy a usar, el concepto, de la, de la, posición isquiática, o sea, y es más delgadita, entonces, este es más ancho, y este va a ser más, la cadera un poquito más, sí, más pesado, más ancho los hombros, entonces, este va a salir, va a salir, va a salir aquí, y le vamos aquí, y en el caso de la mujer, sí, es más, menos ancho, sí, obviamente, tenemos que sugerir, los pechos acá, sí, tenemos que sugerir, la, la cadera es, delgadita, y obviamente, acá es más ancho, sí, pero con los dos, estoy trabajando lo mismo, entonces, el tema del rectángulo, puede funcionar, pero, yo prefiero quedarme con esto, porque ya me está dando aquí, el ancho, el ancho de, de la figura, me está dando, y me ayuda muchísimo, para, para esa forma, entonces, llego a la mitad, llego a la mitad, y el truco es este, tomo esta medida, y la bajo, y digo, ya, aquí quiero que termine, porque el mayor problema, que existe, en dibujar figura humana, en general, en el espacio, es de que, la gente construye, las piernas cortitas, pongámosle aquí, digamos que están, están con un short, están de, salieron, salieron a pasearse, a pesar del coronavirus, salieron a pasear, ya, aquí, voy, el truco, el mismo que les dije, transparente, voy para acá. Mauricio, perdóname que te interrumpa, son las cuatro menos cinco, para que tengas. Creo que tenemos, solo 15 minutos más, ¿cierto? Sí, así es, seguramente, el participante, querrá mostrar sus bocetos, también. Ya, entonces, bueno, ahorita, es importante, responderles, inquietudes, más bien, claro, en todo caso, esto, yo puedo terminar, pero fíjense, acá ya está, ya está establecido todo el esquema, y lo que le decía al amigo hace un momento, es la elegancia, o sea, entonces, ustedes dicen mina, ¿cierto? Allá, la mina acá está. Es un poco pejorativo, mina. Ah, entonces, la señorita, la chica. la chica está, la chica está, la chica está, más delgadita, un movimiento más elegante, más un poquito, o sea, sugiero, yo sé que son estereotipos estos, pero que funcionan, o sea, porque a mí me podría decir, es que las mujeres son más altas ahora, sí, o sea, es por un tema más estético, ¿cierto? de cómo generar, y respondiendo a la pregunta que me hizo hace un momento. ¿Quién preguntó hace un momento? Le agradezco la pregunta. Gracias, Mauricio, excelente, excelente. Muchas gracias. Y le voy a dar unos dos toques, ya. Démosle aquí un toque, por ejemplo, el sol está desde acá, entonces, le doy desde este lado, le doy desde este lado, le doy desde este lado, este lado, sugiero aquí, aquí estoy solo suscribiendo las manchitas de la piel, se puede decir. Limpio el pincel, limpio el pincel, lo seco, y con el agua lo arrastro un poco hacia el otro lado. Obviamente que no estoy dibujando, no estoy dedicado a hacer un retrato, porque en el caso de retratos, aquí mismo tengo algo, recuerdo estas caricaturas, estas que son más, son más complejas el tema del color, pero, o esto, es más complejo el tema del color. Pero, me funciona, aquí hay muchos tonos, aquí hay muchos tonos, hay muchas, o sea, hay más estudio, pero acá, me quedo con esto, sencillamente, con estos tonos, ¿sí? Y luego voy a colocar una manchita para generar, entonces, aquí la sensación de, bueno, este señor quedó vestido extraño, con una chaqueta, y con pantalón de, pantalón deportivo, quedó un poco, un poco extraño, pero bueno. Entonces, del otro lado, siempre coloco, todos los, toda la sombra, toda la sombra, y a este, amigo, le vamos a poner aquí, un poquito más de intensidad, pero me faltó la piel, abajo, las piernas, entonces, como les dije, voy por el naranja, o sea, estos tonos, o sea, naranja, alisado en crimson, y un poquito de rojo, y construyo aquí una sopa, pero, los colores, yo los separo, o sea, los dejo arriba, un poquito de, de rojo, rojo, crimson, y al otro lado, le dejo un poquito de naranja, o sea, aquí tengo tres tonos, entonces, y eso me ayuda mucho, o sea, la idea es no mezclar todo, sino dejarlo, entonces, fíjense acá, acá, hago esto, aquí ya se me salió el color, y, le doy un, otro toquecito acá, entonces, hay que dejar que se seque, para darle las, mayores intensidades, ustedes saben que, este momento, si yo lo sigo poniendo, se va a seguir regando, se va a, entonces, tengo que esperar, ustedes saben que la acuera, hay que darle en dos, o tres pasos, y, pongamos aquí, entonces, fíjense, aquí la sensación de caminar, que me preguntaban, aquí está, o sea, es solo una sensación, cierto, es solo la sensación, entonces, tengo que generar esa sensación, el sol estaba por acá, entonces, lo que hago es, hago esto, y, acá, me voy con mi, con mi pincelito este, que me encanta, porque, limpio el pincel, o sea, limpiamos el pincel, y, esto de las sombras, es fundamental, porque, te ayuda, a sentar la figura, en el espacio, fíjense, o sea, cuando puse aquí, la sombra, como se genera, esta sensación de espacio, aprovechemos aquí, esto, al amigo, que lo tengo acá al lado, para hacer lo mismo, fíjense, es muy importante esto, generar la sensación, de espacialidad, y tridimensionalidad, a través de una mancha, que sugiere la sombra, puedo aprovechar, para dar unos toquecitos, aquí, la luz viene desde este lado, pero yo le puse la sombra acá, para no dañarlo aquí, al amigo que está acá al lado, se dan cuenta, entonces, esto es fundamental, de poder generar, sombra también, entonces, volviendo al tema, de la pregunta, es que, las mujeres, les construimos, con más gracia, cuando se dibuja, figura humana, por ejemplo, desnudo, la línea, es más, son más, la línea es, orgánica, quiero decir, redondeada, en el caso de los hombres, la línea es, más, dura, es más, una línea recta, más angulosa, eso sería, sería la, es más angulosa. Mauricio, perdón, y una persona corriendo, movimiento, ¿no es cierto? Igual con la, igual con la, déjame ver acá, mis rotuladores están, parto de, del monigote, o sea, de este, de hacer, si yo quiero que esté corriendo hacia allá, primero me tengo que imaginar en mi cabeza, que está corriendo, entonces, el movimiento de correr es, si un brazo, este brazo está delante, entonces, esto sería acá, esta pierna está, hacia atrás, así, y este pie estaría, hacia acá, adelante, así, entonces, primero armó un boceto, un boceto así como esto, muy, y pongamos acá, este está corriendo, muy rápido, y le demos la sensación de movimiento, de la camiseta, ahí, entonces, mira, no sé si, todos lo lograron ubicar, que está este, este muchacho, está ahí corriendo, solo con el boceto, sí, perfecto, perfecto, si tú lo viste, sí, está genial, y la cabeza, le voy a cambiar, le voy a poner adelante, adelante, sí, fíjense aquí, en bicicleta, sería mucho pedir, tendríamos que armar la bicicleta, no es cierto, ya me están tomando la lección, creo todos, a este momento, sí, es, entonces, fíjense, aquí está, está la personita, está ya, y, el zapato, de que está, con sombra, ahí, y a partir de esto, le genero, una mancha, entonces, voy a generar aquí, esta mancha, acá está otra, y arriba, le vamos a dar, un tono, no sé si vieron, la escena, que estoy construyendo ahí, me puedo inventar la escena, de que, este muchacho, le va a reclamar, que qué pasa, que qué está haciendo ahí, con su, con su amiga, a este amigo, que está acá, bueno, yo empecé a construir, una historia, bueno, eso es importante, la historia, la figura humana, dentro del espacio urbano, lo que ayuda, es a contar una historia, entonces, cuando dibujamos, cuando salgo acá, también, con mis amigos, de Urban Sketch, les sugiero, o a mis estudiantes, de que tiene que contar, una historia, o sea, que no, no solo es el tema, en mi caso, en mi caso, el tema solo de la arquitectura, sino, de pronto, de generar una historia, de generar, algo, de comentar algo, entonces, eso, y para eso me sirve la figura, la figura humana, para justamente, contar una historia, entonces, en el caso de, del amigo, en la bicicleta, o sea, obviamente, tengo que ver, cuál es el, el giro, que está haciendo la, la bicicleta, pero, generalmente, es, la cabecita, está un poco metida, acá está el, y tengo que generar, o sea, la sensación esta, entonces, el un pie, está arriba, y el otro, siempre está así, o sea, siempre va a haber esta, sí, bueno, igual, es una síntesis, no sé si ya, la ven la bicicleta, muy bueno, muy bueno, excelente, excelente, entonces, está solo sugerido, lo cierto, porque, cuando salimos a dibujar, tenemos, segundos, para poder ver esta, la acción de esta personita, que está, subida en su bicicleta, entonces, le generamos acá esto, y le damos unos toquecitos, cuando nos pasamos de la acuarela, como en este caso, una servilleta también es muy importante, o sea, hago esto, topo, y listo, ya está, sigamos acá, y le voy a dar unos dos toques aquí, al tema de la, de la bicicleta, pero también le puedo generar esta sensación de, de la sombra, es una mancha, es una mancha ahí, pero, si alguien me pregunta, que quién es esta persona, o sea, qué está haciendo, y ya estoy contando una historia, de que hay una persona, que está, en bicicleta, estoy contándole ya la historia, bueno, espero que no me pidan más pruebas, o sea, podemos quedarnos aquí, no, lo único que dice acá, es que, excelente, Mauricio es un genio, excelente, muchísimas gracias Mauricio, a ustedes, creo que ya estamos, estamos ya cerrando, creo, Ale, es cierto, lindísima clase, muy amena, muy didáctica, muchísimas gracias, por compartir, tus conocimientos, la verdad, la gente está muy, muy maravillada, de tus explicaciones, de lo sintético, de eso, y de lo, de lo grande, que son también. muchas gracias, con mucho gusto, compartir y conocer a toda la gente, y ojalá, Dios mediante, podamos un momento, conocernos también personalmente, sería. Sí, gracias, muy amena, muy didáctica, muchísimas gracias, por compartir, tus conocimientos, excepcional, muy buena clase, muy linda. Muchas gracias, muchas gracias, amigos, muchas gracias, entonces, bueno, este sería, bueno, aquí hemos hecho todo estas, este tema de las figuritas, y, creo que, más bien preguntas, ahorita hagamos una retroalimentación, o, no sé, o sea, algo, algo, tal vez, un poco más, más puntual. A ver si alguien se anima a mostrar su dibujo, ¿no es cierto? Sí, me gustaría, sí, a ver si alguien se anima, quién se anima, ahí está Diego. Ok, ahí se algo, sí, oh, Diego, está bien, estoy viendo a Daniel también, qué lindo, Víctor, bello, sí, está súper lindo, qué bien, me alegro mucho, ah, estoy yo en Abus, Guillermo Arena es maestro, pues, yo solo tengo chance de ver una parte, pantalla, no puedo ver. Hola Ale, ¿cómo andás Mauricio? ¿Cómo andás acá de Bahía Blanco? Un gran abrazo, un capo, realmente un capo, me encantó el poder de síntesis que tenés, y te metiste con figura humana, que sabemos bien, bien complicado, pero lo has resuelto como un gran maestro. Muchas gracias, maestro. A ver si están que ven, para mostrar. Sí, están mostrándonos, hazme una, ¿podrías hacer una captura de pantalla, por favor? Ale, que está, que verás lo que veo. ¿De quién? Hay, de todos, ahorita hay uno de guía, veo, es que ya los puedo ver todos. No, digo que no. Yo soy Esteban, pero estoy como Abus. Ahí va, ahí va la captura. Hola, hola, ¿cómo andás? Bien, Abus, hermoso. Eso, yo estoy como Abus, pero soy Esteban. Ya, Esteban, qué chévere, qué chévere. Gabi, qué linda, igual. Luis Marcelli, qué lindas, me gustan, qué bueno. Pero, es que ustedes son también, gente que está muy metida con el dibujo, con el arte, y luego buenos trabajos. Adriana, pasa el agua, Adriana, chévere. Hay otra Adriana que está mostrándonos, que ahorita ya puedo acceder. Mariela, qué bueno. Ana María, Ana María, Laura, Ana María, María Eugenia, qué bien, qué bien. Me resultaron súper estudiantes, súper buenos ustedes, ah, qué bien. Veo arriba a Olga, veo a Estefanía, ahora Estefanía, qué gusto. Alguien de Ecuador, por ahí, no sé si alguien más. Carlos Daniel, qué bien. Sergio, excelente eso, qué lindo, la composición. Daniela, frappe igual. Ana Fernández, y Alevi también, Patricia, Aleveo. Todos, Silvia, Simóni, qué chévere. Diana, Inés, qué lindo. Daniela, sabe que eso me da, o sea, lo mejor para un maestro es los resultados, porque uno se comparte con mucho cariño y cuando se tiene este tema de el gusanito de compartir la enseñanza, lo que se sabe y que se reproduzca de esta manera, yo estoy muy, muy contento. Clara, le veo también, le veo la figurita que está corriendo. Patricia, Andrea, lindos también, están súper proporcionados. Ana Fernández, Carlos, Daniel Marino, lindas, José, chévere, igual. Maika, le vi a Maika, Daniela, trappe, están lejos, pero se le ve bonito. Diana, Inés, bueno, yo me disculpo si es que no estoy viendo de más, porque mi pantalla no me da mucho para acceder. No sé si tú, Ale, puedes ver algo más de Carlos, Liliana, ¿qué dice? iPad, no sé, tienes cuatro, ¿quién es? iPad 4, no sé, bueno. Pues sí, Ale, tú quieres que alguien comparta y le pongas en pantalla grande, hay trabajos muy, muy buenos, muy buenos. Está Doty también, ¿la viste? Doty, espera Doty. No, me voy a conectar desde, voy a darle la vuelta para saludarles y para que me conozcan. Estoy acá, bueno, es que no me van, lo que no me han visto, estoy acá. Estoy acá, amigos, muchas gracias, me dio mucho gusto, estoy acá compartiendo con ustedes, con mis pinceles y mis cosas acá. Gracias, Mauricio. Solo lo último le digo, gracias, gracias. Gracias, Mauricio. Les compartí tips, así muy, muy rapiditos, Daniela, gracias, practiquen, hagan eso, hagan eso, gracias Carlos, hagan eso de salir y hacer bocetos, porque la única manera de entender la figura humana es haciendo bocetos, pero esos tips que les di sobre dividir la mitad, la cadera, esas metáforas, usen esas metáforas porque son la única manera de no poder enredarse mucho con el tema de la figura humana, la anatomía no es importante para nosotros como diplomates urbanos. Yo hago también a veces dibujo también de anatomía y todo, pero con las metáforas que les di yo pienso que pueden hacer mucho, sintetizar la figura. Gracias, maestro, simple y claro, simple y claro. Bueno, yo le daría, te agradezco muchísimo Mauricio que hayas aceptado esta meditación y te daría, aprendamos los micrófonos y te hacemos un gran aplauso, te agradecemos mucho esta linda tarde que pasamos junto a vos y nos damos cuenta porque eso es un referente en Latinoamérica del dibujo, realmente maravilloso. Muy buena, muy buena clase. Excelente, excelente, buenísimo Mauricio. Muy buena, muy buena, muy buena. Nuestro espacio de abierto para vos y espero que alguna vez puedas venir acá en Buenos Aires. No tengo batería, pero es que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Liza, la clase, gracias maestro. Bueno, agradezco a todos los que participaron este sábado, como muchos me acompañan todos los sábados, les agradezco mucho que me acompañen y bueno, les comento quién va a estar el sábado que viene y va a estar el sexto merazo y bueno, los espero también para una linda tarde. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias maestro. Gracias. Chau, chau. Chau. Yo tendría que hacer una campaña. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, Alejandra. Muy lindo. Gracias. A ver si puedo mostrar de nuevo los dibujos. Me los mandan, por favor, por mail o por Facebook. A ver, a ver, dale, dale. Ahí vamos, ahí va. Gracias. Chévere, chévere. Chévere. Gracias a todos igual por unirse. Gracias por sus comentarios y también muy contento, muy contento de conocerlos. A las órdenes, igual. A las órdenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Queremos otra clase. Otra más. Otra más. Otra. 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 Por favor, otra. Otra. Sí, por favor. por favor. Sí, por favor. No pueden encontrarme en Instagram. Aquí bajo el volumen. Ahí están. Para que se vean. Sí, más. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Otras veces te ponen algo en pantalla y pero esta vez o lo atendés a él o no lo atendés. ¿Quién está hablando? Vamos a tener una parte de la calidad. Bueno, bueno. Bueno, yo te puse en WhatsApp que al principio me ha decepcionado un poco porque me pareció bien la aplicación. Bueno, sale todo, ¿eh? Sale todo. Personalmente no me pareció suficiente. No, chico. Pero había gente que no era arquitecta. Este es el amigo. Está todo grabado, ¿eh? Me pasa lo mismo. Está grabado. Ojo, que se graba todo acá. No se dieron cuenta, se está grabando todo. Viste Malina, Malina. Los ojos en la nuca, dijiste vos. Malina. ¿Me parece? ¿Me parece? que tenemos un plan horizontal entre iguales. Todos, Alejandra, silencia a todos. Y que hable Mauricio. Bueno, ahí les hice caso, silencia a todos. Amigos, muy... Tenemos que ser muy ordenaditos. Bueno, ahí se volvió a abrir. Bueno, ahí está, Malina. Le quiero mandar un beso, Malina. Muchas gracias por venir. es nuestra compañía más joven que tenemos todos los sábados. Estuvo muy buena la clase, Alejandra, sobre todo, porque... Vimos la tuya genial también. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Son todas increíbles. Mil gracias, Mauricio. Malina está mostrando el trabajo. Malina, a ver. ¿Se lo ve, Mauricio, Malina? Sí. ¿Lo ves? Sí, sí. Muy bien. Le quería escuchar a Guillermo, también le quería escuchar, a Jevon, que estaba comentando algo. No, yo quería decirles que es muy interesante lo que nos mostró. Yo les muestro algo de lo que hice. Digamos, cuando uno hace un croquis, uno no dibuja solo los edificios, ¿no? Uno dibuja las personas, los autos, los micros, un canasto de basura, un árbol, una mujer con un changuito, con un bebé. Entonces, estas cosas hay que practicarlas, porque después hacemos un croquis hermoso en un edificio y le ponemos un hombrecito que son unos palotes. Entonces, tenemos que cada una de estas figuras que dibujamos en un croquis es... Hay que estudiarla, como acá el amigo nos contó. Entonces, estaría bueno que tengamos otras clases, por ejemplo, si ustedes buscan en internet cómo dibujar un auto, hay gente que lo explica muy bien, es muy fácil dibujar un auto, pero hasta que no entramos en contacto con esa información, deformamos nuestros croquis porque no sabemos hacer autos. Entonces, está muy buena esta clase porque es dirigida muy bien a eso. Muchas gracias, muchas gracias, me alegro mucho de que les haya servido y que piensen respecto al tema de que la figura humana no quita nada, sino más bien va a aportar a sus croquis, le va a dar muchísimo más... Contar una historia que se vea una historia mucho más interesante y practicarlo, hay que practicarlo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Abrazo, amigo, abrazo. De igual manera, gracias. Y bueno, entonces, nos despedimos ya, tú, Ale, no sé si después me puedas pasar alguna parte de la grabación. Gracias con todo. Sí, sabés que la empecé a grabar por la mitad, pues no me di cuenta que no grabé, pero hay bastante. Sí, sí, después se pasó todo. Y bueno, a todos también, les comentaba también tengo un taller online, si están interesados me pueden contactar en mi Instagram o Facebook, o me pueden escribir igual, o sea, para hacer más temáticas si les interesa. Estás con tu nombre, ¿no? En Instagram Mauricio Arturo López, ¿no? Correcto, sí, sí, así es, así es. Y bueno, hoy, más luego justamente tengo una clase en una hora y media. Acá son las 2 y 20 de la tarde en Quito, son las 2 y 20. Sí, son 2 horas menos. Así es, son 2 horas menos. Entonces, bueno, voy a comer algo y luego me voy a conectar a seguir dibujando, seguir disfrutando de lo que nos gusta a todos. Muy gracias. Entonces, un abrazo para todos, un abrazo desde Quito, muchas gracias a todos, a todas, a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Un abrazo grande y nos estaremos viendo pronto, puramente. nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ale. Chao. 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 Chao.